Música Camanga bichica tiempo, camanga bichica cuya, ña ni cura, ña conicú Ña yo, ña que yo no llevi, ña yo, ña cava que ni lli, son mi tiempo, conita se acondía yo Música Ña yo, ña, ña tiempo, river, ña que ya ni lli, ni cura, ña, ña ni cura, ña, ñaander, ña Cuadín, nunca hay yo no lleven, ni vinda, nunca no lleven Son mi tiempo, con mi tacha, con si hay yo Nunca chicoaba mi tiempo, yo que ya soy Nunca chicoaba mi suerte, yo no hice Un saludo muy especial para mi jefe Antonio Hernández Y mi sobrino Ricardo Rodríguez Y para mi compadre, Martín Zaragoza Y mi compadre, Gerardo Velasco Música 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 Música